Y bueno, estamos aquí al aire, estamos aquí, muchas gracias hombre, miren 44 minutos pasan de las 9, los huevocatas se siguen horneando, pero mientras tanto nosotros vamos a bailar como con la mejor recomendación que le podemos dar y es gracias a Columbia Station, miren los mejores montajes tanto como estructuras, iluminación, sonido, todo lo que usted necesite para su fiesta, Columbia Station es la solución, así que por favor sépalo usted, Columbia Station Plus a través de estos grandes montajes, usted los contacta a gente sumamente profesional y que va a hacer que su fiesta sea la mejor a la que sus invitados han asistido y para ponernos a practicar un poco, vamos a bailar con el ritmo que suena Muy bien, el ritmo que suena acompañado de María José, que cada vez nos pone un poquito más complicado Nosotros lo pedimos porque habíamos dicho rock Abrimos la boca, estamos en el Hard Rock Café señores A nosotros nos olvidamos traer zapatitos bajos, veros Sí hombre, yo sé, teníamos que traer tenis y ahora que está tan de moda, mira Sí, pero lo bueno es que la Majo baila de todo, mucha El perico donde quiera es verde, así que como no somos pericos no vamos a estar verdes, pero no nos importa Pero igual si es rock no hace falta nada, o sea porque el rock es igual que es como ¡Ehhh! ¡Bolotera! ¡Ehhh! ¡Bolotera! ¡Bolotera! De repente me tiro y me reciben aquí abajo Como ya más ochentero Para no hacer solo así no es rock, es rock and roll Ah, ok, rock and roll ¿Este es solo así? Entonces, ¿listos? Más o menos Primer pasito Primer paso es Un, dos, tres y cuatro Talón, punta, dos pasitos Talón, punta, dos pasitos Ala, nos vamos a ir emocionados Un, dos, tres y cuatro Un, dos, tres y cuatro Bien, segundo paso Ajá Rodilla adentro, rodilla afuera Dos pasitos ¿Ves que fue? Dos pasitos Adentro, afuera Dos pasitos Un, dos, tres y cuatro Y un, dos, tres y cuatro Y el más facilito Movemos Y eso A eso me gusta Bueno, Crista nos viene a enseñar otros pasos que se están sumando Yo me estoy sumando a aprender ¿Ese les gusta? ¿Ese les gusta? Y tenemos como siempre paso sorpresa Al medio de la coreografía Paso sorpresa Paso sorpresa ¿Están listos? Sí Bueno, bueno Empezamos Ahorita la agarramos Calentando Paso uno ¿Listos? Paso dos Paso dos Vamos Paso uno Recuerden Talón, punta, dos pasitos Paso dos La guitarra ¡Cero! ¡Cero! Encontramos un paso que le salga padro ¡Vamos! ¡Paso! Paso Justo ahora que lo vas para todos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Listos! El pasito sorpresa, que es la guitarra. Y otra vez, la guitarra. Más fuerte. ¡Paso uno! ¡Eso! ¿Cómo van? ¡Listos! ¡Paso dos! ¡Listos! ¡Y la guitarra! ¡Bien! ¡Que cero! ¡Bien! 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 Tenemos que decirlo, que encontramos un paso que Pedro lea. ¡Bien! El rock and roll es lo suyo. Ahora la cuestión es adaptarla a cualquier baile. ¡Me sacaste el jugo! ¡A la cena! ¡Huelen las patologías! ¡Los camotes! Ese tipo de ejercicio es buenísimo, que si lo siente uno, se los gusta la física. Se genera endorfinas al doble, porque estás mucho más contento. Estaban concentrados, pero le salió de 100 puntos. Pedro, felicidades. ¡Bravo! ¡Un gusto! ¡Bravo! ¡Pasito de agua, producción! ¡Muchas gracias! ¡Para el talento! ¡Gracias, Majo! ¡Para el talento! Me encantan la cantidad además de casa que ahora estarán reviviendo este momento y dicen así como... ¡Ay, puchica! ¡Yo bailaba así, mija! ¡Vení a ver! Bueno, tú que andas en grisa, ahorita fue como... me imagino... ¡Pues ya se vuelve parte, señores! ¡Ya sale natural! ¡Majito! 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 ¡Suscríbete al canal!